Fuerte a sus compañeros, adelante. Hola compañeros, yo me llamo Camila Valeria y hoy les voy a presentar el libro que me lleve aquí en casa que se llama Los libros de las niñas valientes. Este libro me gustó mucho porque trata de que los niños se abuelan de las niñas porque son miedosas, pero no porque al final es que me gustó que la niña estaba dormida y no se llevó a sus muñecos a la casa a su cama y los niños sí se llevaron a sus muñecos a la casa. ¿Quién sería el personaje principal, el bueno de la historia? El niño. ¿Y el personaje antagónico? Los niños. ¿Por qué? Porque decían las cosas de las niñas. Perfecto. ¿Si te gustó el libro o no te gustó el libro? Sí. ¿Si lo recomendarías? Sí. ¿Por qué lo recomendarías? Porque me gustó mucho y es muy chistoso. Porque es muy chistoso. Perfecto. Muy bien. Una pausa Camila. Gracias. Gracias. Gracias.